Gracias, presidente. Buenos días. Pues, mire, primero le quiero preguntar sobre el tema de que Estados Unidos se está amagando con recurrir a mecanismos del TECMEC por la negación de México de importar maíz amarillo transgénico y quería saber su opinión. Pues, estuvimos ayer con el secretario de Agricultura del gobierno de Estados Unidos, nosotros platicamos bien, se dio toda la información, se está buscando una salida. Nosotros fuimos muy claros en que no podemos permitir el maíz de importación, ya sea amarillo, que se sostiene extrangénico, para el consumo humano. Nosotros somos autosuficientes en maíz blanco y no vamos a permitir la importación de maíz amarillo para consumo humano. Se ha hecho para forraje y en ese caso se está planteando que también tengamos un plazo para revisar el contenido de ese maíz amarillo si no es dañino para la salud aun cuando se use como forraje. Como eso lleva tiempo ofrecimos ampliar el plazo a dos años para el caso del maíz amarillo que se utiliza para forraje. O sea, se puede importar pero no para consumo humano. No aceptamos maíz transgénico para consumo humano y estamos buscando la forma de que ellos entiendan que una cosa es lo mercantil la ciencia que permite mayor productividad y otra cosa es la salud y que si se tiene que decidir entre la salud y el mercantilismo nosotros optamos por la salud. Es lo mismo que cuando se plantea si estamos de acuerdo en la justicia o en el derecho decimos la justicia entonces se avanzó el señor secretario de Agricultura es un agente consciente nos entendió hay también mecanismos para dirimir estas controversias en el tratado pero nosotros tenemos elementos para defender el por qué no se permite el maíz transgénico. vamos a esperar a ver si hay un acuerdo también se decía de que no íbamos ya a permitir la importación de maíz amarillo para forraje entonces le aclaramos que sí que ese no es el tema que el tema es que ese maíz esté sujeto a un permiso anual de la COFEPRIS y que lo podemos ampliar y que podemos también llevar a cabo un acuerdo para que la agencia de salud de Estados Unidos y COFEPRIS hagan un análisis sobre las características de ese maíz amarillo y que nos aseguren que no son dañinas a la salud o sea no estamos en una postura cerrada incluso darnos tiempo pero sí no abrir la entrada de maíz transgénico o no seguro para consumo humano y les decía yo que afortunadamente nosotros tenemos autosuficiencia en maíz blanco y pues el señor secretario de agricultura que ya fue gobernador tiene mucha experiencia pues sabe que el maíz es originario de México y tenemos muchísimas variedades nativas y que es nuestro patrimonio cultural a mí me mandó una carta y se lo comenté con una escultura sobre el maíz el maestro Toledo pintor extraordinario el Diego Rivera de nuestro tiempo bueno alumno amigo promovido por el maestro Tamayo me mandó una carta diciéndome no permitan esto no al transgénico no al maíz transgénico entonces y además es la salud tampoco es un asunto dogmático vamos a que las agencias de salud de Estados Unidos y la COFEPRIS hagan un estudio y esto es bueno no sólo para los consumidores mexicanos también para los consumidores de Estados Unidos sí pues eso es lo que sostenemos nosotros no nada más para estar seguros de que aún utilizado como forraje no afecta la salud no desde luego de los de los animales pero fundamentalmente de los seres humanos no 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 y esperemos llegar a un acuerdo pero si no se llega a ese acuerdo pues este hay paneles y no este alarmarnos que este se acuda a un tribunal y que decidan pero nosotros no podemos ceder en esa este solicitud y yo agradezco que nos respetan del gobierno de Estados Unidos el hecho de que él venga a escuchar de manera directa cuál es nuestra postura que no se entere por el New York Times o por el Reforma porque no es lo que le digan los que están interesados en vender maíz amarillo aunque afecte la salud de los mexicanos sino que venga a escuchar cuáles son nuestras razones se lo agradecemos mucho además sin prepotencia como lo ha planteado siempre el presidente Biden con pie de igualdad de respeto y está el tratado y hay mecanismos en el caso de que existe una controversia para que se resuelva y si podemos llegar a un acuerdo sin necesidad de ir a la controversia mejor mejor